¡Hoy se ha guiado Carta! Hemos pasado una noche en el parque de trampolines más grande de España ¡Esto es el hombre! Este vídeo es una locura, han pasado demasiadas cosas Desde leches épicas donde Natalia ha acabado llorando Una yéndose al hospital por un problema respiratorio por saltar de un sitio prohibido Abrí el super rayado porque me había escrito Valeria Rebollo Pero también mucha diversión, risas, momentos épicos en las competiciones y superaciones de miedos Hasta que ha llegado la noche y ha pasado una cosa que vais a flipar Además este parque tiene una tirolina enorme dentro Y tirarse por ella da muchísimo miedo ¿Quién superará ese miedo? ¡Vais a flipar! Durante el día vamos a ir haciendo varios minijuegos hasta que llegue la noche El que gane un minijuego se lleva un punto Y el que más puntos tenga, elegirá dónde y sobre todo con quién dormir ¡Esto va a estar divertido y muy salseante! Pues yo ya sé con quién dormir, ¿eh? ¡Uuuuuh! 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 Natalia, ¿te puedes decir conmigo un momento? ¿Por qué pasa? Nada, nada, nada ¿Qué pasa? Ven, 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 conmigo ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos secretos siempre te las quita? Siempre hay muchos secretos entre ellas, es increíble ¿Qué pasa? Vamos al fondo para que no nos escuches ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Qué pasa? Necesito hablar contigo urgentemente porque no sé si estoy súper innecisa porque... ¿Decisa por qué? ¿Por qué ha pasado una cosa con Unai? ¿Se habéis besado? Todavía no No pasa que hay intención de ver... No, no, a ver... Todavía es un todavía lejano ¡Eso es que no quiere dormir contigo, pringao! No me haces risa, tío ¡Unai! ¡Unai! ¡Es que si me vas a ganar, tío! ¡Si tienes que ganar, tío! ¡Unai no gana, obviamente! ¿Quién se cree? Obviamente no va a ganar, voy a ganar yo y voy a dormir yo con Abril ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me he perdido yo algo aquí? A ver, es que Natalia, la cosa que me pasa es que me da miedo que gane una vez ¿Pero mejor? No, porque yo confío mucho en él, pero a la vez tengo miedo de que me traicione, que luego se vaya con otra, entonces... Calladita Eso es tu pasado Ahora está mejor, ha cambiado, ahora te quiero así, se lo tengo así, se lo tiré algo para así Ya, pero es que Natalia que me da miedo porque imagínate que me traiciona en un momento No, 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 no hay que pensar eso No hay ningún tipo de traición, vas a estar muy feliz Pues como duermas con ella, se lo voy a decir a Valeria ¡Sí! Como se lo llevas a Valeria, te reviste la cabeza, ¿vale? Como se lo llevas a Valeria, te reviste la cabeza apoyándote, ¿vale? Pues no duermas con ella, tú mismo No, no, me da igual A ver Natalia, sobre todo, tengo un montón de miedo porque es que he visto que le ha dado un par de likes a Rebollo ¿Quién? ¿Quién es Valeria Rebollo? No existe Valeria Rebollo ¿Quién es esa? No existe Valeria Rebollo, vamos con los chicos, venga Yo voy a dormir con Natalia ¿Pero que vas a dormir tú con Natalia? ¿Por qué quieres tú dormir con Natalia? Pues para fastidiarte tío, que siempre me estás fastidiando a mí Y fastidiar y fastidiar que se ve Tira, tira por ahí, tira por ahí Las chicas volvieron y comenzamos con el primer minijuego El primer minijuego que vamos a hacer es el juego del superviviente Fácil y sencillo Se va a enfrentar uno contra uno y nos vamos a ir clasificando hasta la final Y el que gane la final va a ganar el punto ¡Qué fácil va a ser! ¡Mi contingente va a ser franela! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo tengo, Guillebé! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mi bebés! ¡Mi bebés tan de chulo que va! Y el que gane de vosotros dos se enfrentará contra mí Mi primer combate va a ser contra Natalia Así que ponen dos abrazos Y más malditas reventadas Tranquila, eh, niña Te vas a callar Para, tío, para El siguiente combate va a ser Entre Cersei y Abril ¡No! ¡Vamos a reventar! ¡Se va a coger de la colega! ¡Vamos a reventar! 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 Con Unai no, eh Unai va a ser el merecido ganador De esta maldita reventación, hermano ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡Cállate! Los hermanos máximos van a ganar Te voy a pegar un tortón, Franela Que vas a ver las estrellas Pero a ver qué dice Paletas y le voy a... Pagasí una y le voy a tirar A los malditos fósiles ¡Uy, uy, uy! ¡Cuánto ambiente hay aquí! Franela, el perdedor Y Guille, el ganador Cien por cien Esa es mi predicción Yo creo que Franelita Vas a durar menos que un canguro En medio del desierto atlántico Mucha suerte, chaval Y vuelve con vida Porque la verdad es que está complicado Bueno, no, si la suerte Se la tienes que dar Se da yalando, no a mí Solamente escuchar esto Suena puro metal ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cien! Ahí va Franela, ahí va Franela Ahí va Franela, Franita Aquí llevé ¡Franela! Vamos Franela, vamos Franela ¡Ojo! 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 Yo personalmente creo Que se debería repetir Porque habéis caído En el mismo momento Los dos Yo solo digo Que yo lo he tirado a él Y me he caído Yo solo digo Que esto es totalmente mentira ¡Revancha! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya, ya, ya, ya! Ahí va Franelita Ahí va Franelita Ahí va Franelita Ahí va Ahí va ¡Ohoho! ¡Fracaso! ¡Levanta hombre! ¡Levanta hombre! ¡Que me he reparao! ¡Me he reparao! ¡Me he reparao! ¡Me he reparao! ¡Maldito Unaya! ¡Espujado a todo! ¡No he tirado a todo! Ay, Lupita, que te he ganado franelita, queda muy malo, tío, si la primera me he dejado para que, bueno, te pusieras un poco contento GG clasificado 3, 2, 1 ¡Dale! ¡Dale! Abril, vamos a abrir, va, Abril va muy, pero muy, pero muy lenta, eh ¡Apá! 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 Muy confiado, eh, Sergio va muy confiado Corre, aguanta, 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 aguantá ¡Dale, aguanta! Abril, abril ¡Apá! ¡Sí! No, creo lo que acabó de pasar, no me lo creo, no ¡Amor! No puede ser Venga, ahora que he brinado, brinado ¿Qué acaba de pasar? a madrid y natalia te voy a destruir de la ciudad abrigo indies que gana harta una tarde va a ser si antes de nada tú con quien vas obviamente con natalia vale si ya estamos teniendo natalia vamos natalia tú puedes que esta noche duermes solo y me voy con guille que miedo me da es que harta es muy fuerte ya no yo creo que gana natalia yo creo que natalia es que esta muy loca el papi esta venga natalia ponte aquí en el medio vamos natalia eh tú puedes tia venga natalia tú puedes dale harta dale harta va no 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 te puedo regalar el punto osea he ganado yo bueno yo te compro otra eh tu no te preocupes pero el punto no te lo puedo regalar no 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 esto si no funciona o si no te dejo uy que amenaza mas grande y esto donde se van guille yo que se donde se van pero esta diciendo que lo va a reventar vamos va natalia tia que no pasa absolutamente nada no 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 ¿Ves esa zona que está prohibido pasar? Sí Pues creo que Onay ha hecho una voltereta y ha caído mal y no se puede mover ¿Qué dices, bro? ¿Qué dices? ¿Qué dices, bro? ¿Qué dices? Bro, que se ha reventado mucho, de verdad Y mira que aquí pone que está prohibido saltar así, tío Y como siempre, todo el malo tiene la idea de hacer el tonto ¿Te ha saltado justamente desde ahí arriba? Me temo que sí ¿Está dónde está? Aquí, aquí, venid, venid, venid Pasad, pasad, pasad aquí Estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando Ahí está el cono Onay, bro, Onay, ¿qué pasa, bro? Onay, ¿qué te pasa, bro? Que se ha reventado, ha caído el cuello en un doble pack ¿Estás bien, bro? Bro, 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 bro Creo que me he roto una cortilla, Juan, bueno, me pongo Bro, hay que sacarlo, bro, hay que sacarlo, 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 está reventado Me duele mucho Va, yo a plano esto Aplanar, aplanar esto, dale, dale, Onay, bro Onay, Onay, Sol Wow, Máximo Squad, qué locura, chavales Onay se acaba de reventar, ¿eh? Vale, vale, chaval, vale, chaval, tranquilo, ¿eh? Tranquilo, chaval, vamos Me cagó la maldita leche, otro maldito lesionado, chavales Y seguíamos teniendo grandes problemas Mientras Onay se iba al hospital, nosotros continuábamos con el segundo reto Pero antes, Guille, Natalia y Efranela me querían trolear Vale, chicos, hay que hacer una venganza artesan como sea Sí, claro, como si fuera tan fácil ¿Qué? ¿Qué? Cuidado lo que dices, Natalia, cuidado ¿Qué? Le voy a poner... Sé por dónde vas, creo Ya, Natalia, sí Yo también lo haría Pero seguramente se va a enfadar Después habrá problemas y me va a quedar echar de casa No pasa nada Es por una buena causa, por mi nariz ¿Tú cómo lo ves? Hay que vengarnos de harta, sí o sí Cien por cien Le voy a poner celoso con Guillefe Pues me parece bien Ahora sí que sí Comencemos con el segundo reto El segundo reto que vamos a hacer es un reto de escalada Vamos a ir por parejas uno contra uno Y el que en general haga el mejor tiempo Es decir, subir arriba y bajar abajo Porque no subes abajo y bajas arriba Ganará el siguiente punto Así que ¿Quién quiere ir al primero? No, no, escúchame ¿Te vas a enfrentar contra mí? ¿O te vas a cagar ahí? Madre mía Ay, mira a tu novia ¿Quién prefiere? Eh, no estoy entendiendo absolutamente nada ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa por partirme el analizante? ¿Qué está pasando aquí? Nada, bueno Pues que va con los ganadores Bueno, bueno Tranquilo Porque lo voy a reventar Bueno, ¿qué pringao? ¿Preparado o qué? Preparadísimo Tenemos un botón a la derecha Para darle a empezar Cuando tú quieras Público 3, 2, 1 ¡Espiense de contador! 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 Vale, 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 vale ¡Hala! ¿Cómo sube tan rápido, tío? ¡Este mancho! Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad ¡Me duele un montón! ¡Me duele un montón! Dele un buenito aguantar hasta el pie Vale, vale, vale Chicos, ya más o menos le he pillado el truco Le tengo el truco, le tengo el truco ¡Avantamos, avanzamos! ¡Avantamos, avanzamos! ¡No, no, no! ¡Arta! ¡Hala, ha ganado, Guille! ¡No, no! ¡He ganado, yao! ¡Sí! ¡Imposible que me hayas ganado, hermano! Te quedó sobrado, tío Y mira que me he dejado ¡Ha ganado, Guille, por treinta y dos milésimas! ¿Qué? ¡Pobrecito el perdedor! ¡Harta! ¡El perdedor! ¡Hermanos, ha estado muy guapos! ¡Ha estado muy guapísimo, eh! ¡Ha estado muy guapísima! ¡Una ahí, una ahí, una! ¿Qué te pasa? ¡Oh, no, no, bro! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has dicho? ¡Ahí está bien el hospital! Mira, la pulsera del hospital, bro Y el color es amarillo Eso significa que ha sido grave Bueno, vale, vale ¿Qué ha pasado? Nada, he ido a urgencias Y me han dicho que Me he fracturado el hueso de aquí El esternón ¿Qué es eso? ¡Que no puedo hacer nada! No puedo saltar Y me han dicho que No puedo ni correr Ni saltar Ni moverme mucho ¿Variar qué hacemos? Si vamos a hacer otro reto súper guapo Pues... ¡Una cosa! ¿Y si tenemos un escondite Ya que no puede? Es muy buena Un escondite entre menores y mayores ¿Sabes? Tres ¿Vosotros? Tres contra nosotros ¿Sí, no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Yo he hablado de escribir Silvana Rebollo ¿Otra vez? Ya me estás volviendo a engañar ¿Qué dices, Natalia? ¿Qué dices? Escúchame, escúchame Praneda, vente conmigo Vamos a hablar con la Rebollo Y vosotros quedaros aquí Eso, vete a hablar con la Rebollo Venga, a ver cómo te sale Y diles que vengan aquí Oye, pero la Rebollo, ¿qué quieren? Bueno, ahora lo sabremos, vale Vámonos, Praneda Diles que venga Qué locura, qué locura, qué locura, chaval ¿Es que no es normal lo que hace Arta? No, 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 no No, 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 toma Las rubias no me dan buena impresión No me caen bien Siempre hacen daño ¡Tocue, tocue, 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 tocue Qué locura, pero me ha puesto Arta, tenemos que hablar Tres puntos y dos pedazos de corazones, hermano ¡Ah! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Dos pedazos de corazones de Silvana ¿Qué quiere? Maximusquad, lo único que digo antes de contestar a Silvana Es que cojáis este botón rojo y le dejéis Dadle a suscribirse Vamos a por los 6 millones, Maximusquad A ver si antes de que se acabe este año podemos llegar Y si habéis llegado hasta esta parte del vídeo que empieza Lo más alceante, lo más bacano del vídeo que he dado hasta el final Exacto, chavales, dadle un pedazo de like Y vamos a contestarle a Silvana Es que a mí sinceramente no me parece bien Que cojáis y se ponga a hablar con Silvana Rebollo A mí tampoco Es una traición a las dos Es una traición Ahora que se ha ido, Sergi, vente conmigo y vamos a hablar un poco Porque me tienes que contar alguna cosita que otro, ¿no? Del arrebollo Es que, ¿qué le digo, bro? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a esta chica? ¿Qué le vas a decir? Pues no tengo ni idea, no sé Voy a poner hola Hola, dime En plan rollo casual En plan rollo tranquilo, ¿sabéis? Tira, tira conmigo, tira conmigo, tira conmigo A ver, ¿qué pasa con la Rebollo últimamente, eh? No pasa nada Ah, sí, no pasa nada Y no sea por tu culpa que le acabé de escribir Silvana Harta Yo no sé nada Yo no he hablado nada con Valeria ni nada Ah, no Y por eso si hay tantas indirectas por TikTok, por Instagram, por todos sitios Ya me están diciendo que no Lo es con ella Que está escribiendo, está escribiendo, está escribiendo Guau, ahora mismo no sé lo que estará pasando ahí Pero vamos Abril tiene que estar echando humo, 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 ¿eh? Yo creo que el que va a echar humo dentro de muy poco vas a ser tú Porque a saber lo que te tiene que decir, si te ha dicho Tenemos que hablar Valeria está muy cabeada con Abril por los comentarios que está haciendo ¡Ah! ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué? A ver, ¿qué le respondo? Le voy a decir Eh, Silvana, escúchame Pero es que yo no tengo absolutamente nada que ver, ¿sabes? Con los mensajes que está... Bueno, vosotros también estáis haciendo cosas que a mí no me gustan, ¿sabes? Ni a Abril, ni a la máxima Entonces, a partir de ahí, no sé Se lo voy a dejar clarísimo Si sigues así, Valeria se enfadará muchísimo con un A y me pone Sigue este bien, sigue este bien Y yo también contigo A mí me da igual, Silvana, ¿sabes? Yo tengo a Natalia, o sea, a mí que Silvana o no Silvana se enfade o se deje de enfadar Me da totalmente igual, ¿sabes? Claro, porque si a ti, por ejemplo, te viene Silvana y te dice Deja a Natalia para ir conmigo Pues no, bro, no Voy a contestarle de al cual Tío, me está empezando a doler un montón No, vale, pero dime la verdad ¿Le has escrito para decirle que te habías hecho año o no? Que no Silvana, escúchame, me da absolutamente igual Unai y Abril son la pareja del año Y vosotras no pintáis nada Os fuisteis de la casa Unai se ha enamorado de Abril Y punto, pelota Si ahora mismo Valeria está celosa, es tu problema En la cara, chaval En la cara Cojo y apago el teléfono Y hasta afuera A doar por saco, tío Y hasta doar por saco, tío Bueno, voy a ver lo que están haciendo Pero dale, dale, dale Es que no sé quién se ha pensado que es Silvana ¿Sabéis? En plan, rollo, a ver Sí, las dos son guapas Media España es como que está detrás de ellas En plan Ay, mi crush Ay, mi crush Pero es que toda España está con nosotros, Máximo Squad Vosotros estáis con nosotros En plan, rollo ¿Qué tiene que ver aquí? Ahora por la cara Después de un mes de que se hayan ido Me escriben Estoy flipando Me junté con el resto de la Máximo Y todos me empezaron a presionar Para que les dijese Lo que me había dicho Silvana Chavales, chavales, chavales ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Dílalo ya Vale, vale, vale A ver No sé exactamente Qué es lo que puedo decir Qué es lo que no puedo decir Según Silvana No tengo ni idea Puedes decir todo No voy a decir absolutamente nada Porque es una conversación privada ¿Privada? ¿Privada? Ya se estaba haciendo de noche Pero antes de elegir Con quién iba a dormir cada uno Íbamos a hacer la gran tirolina Máximo Squad La siguiente actividad La tirolina Fijaros en esta auténtica locura Es la única tirolina Que hay en toda España En un par de trampolines Está guapísimo Yo la verdad que tengo un poquito de miedo a la altura Guille, ve Si eres un machote Vale, chicos Voy a tirarme yo primero Para demostrar que soy un macho alfa Bueno, es que yo empiezo a tener un poco de miedo Porque hay mucha altura Real, es que es muy alta ¡Vamos! Tres, dos, uno Espero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy No, no, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura Estoy dando muchísimas vueltas Que me voy, que me voy Y así después de superar la tirolina Cayó la noche Ahora viene el salseo Cada uno tenía que elegir a una persona para dormir Pues Máximo Squad Llevamos un montonazo, pero un montonazo horas dentro de hecho se echan de noche Así que es la hora de ver quién va a dormir con quién Yo no voy a decir con quién quiero dormir, pero A ¡Conmigo! O con Abril Ahora la pregunta es Abril, ¿tú quieres? Yo no puedo decir Nada de lo que surco Oye, 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 oye ¿Lo sabes o no lo sabes, Abril? Que no, que no sé nada Sí, sí, lo sabes La respuesta es S-I Es que Natalia te tengo que contar una cosa No, 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 tú no tienes que contar absolutamente nada Ya llevas todo el maldito día hablando con Natalia Se acabaron los secretos de las chicas Bueno, Abril, darte un segundo que le vamos a hablar al cliente ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, Dios Además, os guardáis, están yendo juntitas Están yendo juntitas Vale, pues entonces Natalia, tú te vienes conmigo ¡Eeh! 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 ¡Pero y eso! ¡Te me has robado! ¡Te has robado! ¡Te has robado! Pues no, Sergio, tú te vienes conmigo ¡Vame! Pero, pero Me he quedado solo, se han ido absolutamente a meter todo el mundo por el parque, se cago en la maldita leche, malditos cerdos, osea todos han ido por el parque, eh, y si me pongo a espiar, a abrirle a una ahí, a ver que están haciendo, vale, creo que están justamente ahí al fondo, evidentemente que vamos a dormir en el mejor sitio del parque, vale, pero a donde me están llevando, no, que, pero al campo de fútbol, que dice, vale, vale, es un campo enorme, que chulo, es enorme este campo, vale, pero que está justamente aquí en el campo de fútbol, vamos a espiarnos si así, ostias, 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 oh, dios, mi maldita rodilla, chavales, me acabo de hacer polvo, pero polvo, polvo, mira, abril, este gol va por ti, eh, a ver, goooool, vale, 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 y está justamente aquí en la portería, el área, en la cama, en la cama, vale, 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 entonces yo me pido aquí, tú aquí, y la pelota va a ser mi almohada, y tú aquí, aquí, aquí conmigo, mire, 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 mire. Ya vale, acabamos de encontrar la mejor mejor cama que va a ser aquí abajo Sí, somos los más listos, vamos a dormir de lujo Así que Natalia, estás preparada ¿Para qué? Para irte abajo Me encanta, Natalia Yo voy por ahí Vale, voy Mira mi almohada, la pelota Así vamos a dormir, perfecto Se acaban de tumbar y están abrazados Hoy se lia parda ¿Qué va a pasar? ¿Habrá beso? Yo es que te quiero confesar, Abril, que eres la mejor chica Y que no te cambiaría por ninguna Ay, qué bonito lo que le acabo de decir a Unaya, Abril Qué mono Bueno, Unaya, déjate de cosas cursis y vamos a dormir Venga, va Así que más hemos jugado, muchísimas, pero muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Espero que os haya encantado Dadle un pedazo de like a ver si me puedes llegar a 50.000 pedazos de likes Suscribiros al canal Yo soy Arte y como siempre digo, vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal